La gente del Ministerio Público Entuno ha escrito en la comarca lagunera, toma conocimiento de un accidente vial carretero de tipo choque, el cual deja como saldo dos personas lesionadas, quienes quedaron identificadas con los nombres de María de los Ángeles Triana Espinosa, de 43 años de edad, y Uvia Nayeli Guerrero Triana, de 21 años, con domiciliario que es en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Los hechos ocurren ayer, cuando circulaban por la carretera Gómez Palacio-Tlagualilo, a bordo de un vehículo de la marca Michubichi, Sedán, color gris, con placa de circulación del estado de Coahuila, conducido por Uvia Nayeli, y al llegar a la altura de la Comisión Federal de Electricidad, se impactan contra la parte trasera de un tráiler de plataforma, color blanco con razón social, Consturama Materiales del Campo, que previamente había chocado contra un tráiler de color blanco, con razón social, Transportes Horta, conducido por Carlos Salvador López Hortado, de 26 años de edad, con los resultados ya descritos. Gracias.